bueno jugones pues tenemos una nueva recompensa aquí en el fútbol de 24 en este caso es una tirada a los italian league attackers o atacantes o como queramos decirlo vale ahí lo tenemos se nos añade la bandeja de entrada vale y vamos a coger pues esos dos acuerdos factibles uno de la superliga vale y otro de los atacantes vale tenemos 10.000 bonus también de inicio de sesión y bueno aquí dice que como parte de la campaña de superliga ha recibido gratis una colo factible de tu bandeja de te va a reforzar tu platilla con ganas jugadores del momento vale aquí lo tenemos vale y vamos a ver que nos han dado en esta ocasión pues tenemos una tira gratis de los jugadores de la superliga turca vale que están ahí podemos conseguir uno de estos jugadores vale y luego también tenemos pues una tirada gratuita de leyendas vale que bueno como veis pues son 150 jugadores y tienes pues sólo una tirada para conseguirlo vale hay gente que le ha estado tocando epics pero bueno como sabéis esto es muy random es una suerte máxima vale también han puesto estos nacional teams guardián vale que serían pues como veis tenemos algunas cartas especiales mezcladas con cartas normales también vale 150 cartas y bueno tenemos acá en roberto carlos y en esta vale y luego también está esta caja de japón de jugadores icónicos de japón en este caso bueno pues ahí los tenemos todos así que bueno vamos a hacer primero la tirada de esta caja de super liga turca vamos a ver que me toca le damos a la de una a la de dos y a la de tres bueno pues aquí está el jugador que me ha tocado a mí vale así que vamos a ver un poco así en detalle bueno bueno un medio apunta que mejor en varias posiciones vale así que bueno tiene un nivel 1 con lo cual sube 33 niveles así que bueno es un jugador polivalente ahí estaría vale esta es la carta que me ha salido a mí y vamos a hacer la tirada de los italian league attackers estos vale vamos a ver que nos toca que le damos a la de una a la de dos y a la de tres ahí está vamos a por ello vale italia tres estrellas chicos a mí no me toca nunca mi cuenta está agafada porque además me toca portero y tenemos a silvestri vale pues esto es lo que tenemos hoy para que puedo conseguir yo vale ponemos los comentarios que os ha tocado a vosotros si habéis conseguido algún algún jugador bueno mira tengo un contrato de cinco que me caduca vamos a congearlo también vale pues 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 que jugador cogemos podríamos coger a lautaro es buena opción en defensa nacho tampoco está mal porque es polivalente pues jugar de lateral izquierdo lateral derecho y defensa central pues estoy entre lautaro y nacho chicos vale vamos a coger a lautaro y así me evito que se me caduque el porque luego se me va a pasar se me va a caducar seguro vale así que lo hemos fichado ahí está ahí está ahí está